Buenas. Se filtraron unos audífonos del evento de Nickelan, que puede que sean parte de la actualización que tendrá este evento. También se filtraron algunos accesorios con temática de Halloween del evento de Vans, que posiblemente sean gratis. Y para terminar, se filtraron tres emotes del evento de Spotify Island, pero se desconoce también si es que serán gratis o no. Bueno, eso sería todo por ahora. Chao.